Nosotros nos llamamos Entre Cuentos. Somos siete amigos que compartíamos determinadas actividades artísticas. Cantamos, contamos cuentos, bailamos. Y de pronto Silvia Zurdo, que es nuestra coordinadora, nos convoca para formar un grupo de cuentacuentos. Como por ahí algunos sabemos cantar y tenemos otras actividades, dijimos, bueno, vamos a hacer un grupo que no solamente cuenta cuentos, sino que por allí matiza con otras diversiones, como el canto y hasta la plástica. El espectáculo que nosotros vamos a dar en la Feria del Libro no es como los que hacemos en los nidos. En los nidos va más dirigido a niños. Y el espectáculo que tratamos de desarrollar en la Feria del Libro es más para adultos. Nuestra experiencia en esto es maravillosa porque es nueva. se encuentra en esa búsqueda del mayor, de dar lo que uno tiene y recibir esa alegría y valorarla y recibirla. Nos juntamos, formamos este grupo y vamos avanzando en ese camino de divertir, de pasar momentos gratos y, bueno, se nos da esta oportunidad, en primera instancia, de ver niños. Y, bueno, más allá de eso, con grandes expectativas por lo que nos puede deparar la Feria del Libro y todas esas cosas. Estamos aguardando momentos y momentos porque somos relativamente nuevos y todo esto es así, es nuevo y gratificante para nosotros. Van a armar una salita tipo living con sillones y nosotros llevamos mantas para que los chicos se sienten. Y ahí nomás, en ese hall, empezamos a desarrollar cantos y contar cuentos. Es algo muy movido, son cinco o seis cuentos y muchas adivinanzas y canciones. Y más o menos eso, el encuentro dura unos 40, 50 minutos. Es en el Hospital Heller, en la entrada, en el hall, pueden asistir todos los que tengan. Tengan ganas de escuchar cuentos y divertirse un poco, no importa la edad. Aunque, bueno, en realidad está más destinado a niños, por supuesto, porque se nos viene el Día del Niño. Así que, sí, los esperamos a todos y para divertirnos. Sí, ¿eh? No lo olviden, los esperamos.